Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a ver la última parte de la unidad 3, que es función exponencial y logarítmica. Vamos a ver de qué se trata un poco esto. ¿Qué es la función exponencial? La función exponencial se define como una función a la que la variable, una función de x en donde la variable está en el exponente de un número a. Entonces vamos a tener el exponente que va a ser nuestra variable x y a va a ser lo que se llama base. ¿Qué condiciones va a reunir esta función exponencial? Es que la base a no puede ser negativa y tampoco puede ser igual a 1. Esas son las dos condiciones que debe tener la base. Entonces nos vamos a encontrar casos en donde la base va a estar entre 0 y 1 y donde la base va a ser mayor que 1. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo 2 a la x, lo que va a ir cambiando va a ser el exponente. Entonces si yo dibujo una tabla de valores para los distintos valores de x, supongamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, lo que voy a obtener es una función y que va a ser igual a 2 a la x en este caso. Entonces vamos a ir reemplazando cada valor de x y vamos a ir calculando cuánto vale el valor de y, entonces sería 2 a la menos 2. Recuerden que cuando teníamos un signo negativo en el exponente lo que hacíamos era invertir la base y elevar todo al cuadrado ya que 1 al cuadrado es igual a 1. Ponemos 1, ponemos 1 en el numerador y 2 al cuadrado es 4, entonces cuando x es igual a menos 2 y es igual a 1 cuarto. Estamos en la situación en donde si se fijan la base a es mayor que 1, ¿sí? Haciendo lo mismo para el valor de x igual a menos 1 obtenemos un medio, para x igual a 0, 1, para x igual a 1, 2, para x igual a 2, 4 y para x igual a 3, 8. Graficándolo, si, obtendríamos la siguiente gráfica, si ustedes se fijan para menos 2 que está por acá, obtendríamos un cuarto, para menos 1 un medio, para 0, 1, ¿sí? Y ese valor van a ver que es muy importante, para 1, 2, para 2, 4 y para 3, 8. Ahora, fíjense, si ustedes hacen cada vez más negativo este valor, supongamos x igual a 10, x igual a menos 100, van a ver que les van a dar valores en y de 0, de 0, tanto, 0 cada vez más chiquito, pero si ustedes se dan cuenta, nunca va a tocar el valor de 0, es decir, que la característica de esta función exponencial es que va a tener lo que se conoce como una asíntota, ¿sí?, en, que va a ser paralela al eje de abscisas, ¿sí? Bien, entonces, lo que va a ocurrir es que a medida que el valor de x se haga cada vez más negativo, el valor de la función y va a tender a 0, pero nunca lo va a tocar, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahora, otra función que va a ser e a la x, ¿sí? e, recuerden que era el número neperiano, ¿sí? Si ustedes lo ponen en la calculadora como, este, ya les digo, alfa e y ponen igual, les va a dar que e es 2, es un número irracional con infinitos decimales y es aproximadamente 2,718, ¿sí? Sigue siendo un valor, o sea, es un valor irracional, pero a la vez es la base mayor que 1. Entonces va a pasar la misma situación que con el 2 elevado a la x, ¿sí? Si tenemos, cuando x vale menos 2, e a la menos 2, va a ser 1 sobre e al cuadrado y eso nos va a dar aproximadamente 0,135, ¿sí? Que va a estar ubicado en ese punto azul que nosotros vemos acá. e a la menos 1 va a ser aproximadamente 0,367, lo vamos a ubicar ahí. e a la 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Por eso le digo que ese punto es importante, porque si no está desplazada la curva de la función exponencial, ¿sí? Si no tienes, si no se le suman ni restan constantes, lo que va a ocurrir es que para todo número dentro de los valores posibles para la base que esté elevado a la x, cuando x vale 0, su resultado siempre va a ser 1. Entonces el punto 0,1 va a estar incluido en todas las funciones de este tipo, ¿sí? Después e a la 1 es 2,718, como les había dicho, e a la 2 y a la 3. Entonces, comparadas, si ustedes ven la curva azul, que es la que estuvimos haciendo recién, también va a tener una asíntota en el eje de abscisas, ¿sí? En y igual a 0, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que va a tener una forma muy parecida a la función y igual a 2x, ¿sí? Como estamos cambiando la base, va a cambiar la función, pero la forma que tiene va a ser la misma porque van a tener la misma asíntota, ¿sí? Van a tender en la parte de x negativo, a medida que voy tomando valores de x cada vez más negativos, los valores de y van a hacerse cada vez, van a tender a 0, pero nunca van a tocar el valor de 0, ¿sí? O sea que nunca va a haber una intersección de la función exponencial con el eje de las x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ah, ahí les dibujé la asíntota con la línea punteada, ¿sí? Bien. Entonces, si analizamos esta función, la primera que hicimos, y igual a 2 a la x, vamos a ver que el dominio, recuerden que el dominio eran todos los valores de x posibles para esta función, va a ser de todos los reales porque para todas las x yo voy a encontrar una y, ¿sí? Entonces, el dominio va a ser de los reales. Va a tener una asíntota, que es esa línea que está un poco corrida, pero debería estar sobre el eje de las x, ¿sí? En igual a 0, ¿sí? Para igual a 0 tenemos una asíntota horizontal, ¿sí? Igual a 0, en donde la función exponencial posee una asíntota, la cual es una recta imaginaria donde la función tenderá a ella, pero nunca la tocará, ¿sí? La imagen va a ir, si ustedes se fijan, va a ir de 0 sin tomarlo porque la y, un valor de y igual a 0 nunca va a existir, desde el 0 hacia los reales positivos, o sea que va a ir desde el 0 al infinito. ¿Qué ceros va a tener esta función? Como la función nunca va a interceptar al eje de arcisas, no va a tener ceros, ¿sí? Ya que tiene una asíntota en igual 0. Si ustedes reemplazan en la función y igual a 0, no van a encontrar ningún número, o sea, una base 2 elevada a cualquier número que les dé 0, ¿sí? Entonces por eso no hay valor de x que me haga que 2 a la x sea igual a 0. Entonces por eso decimos que no va a haber intersección con el eje de las arcisas. La ordenada al origen, si ustedes se fijan, es este valor de lo que yo le estaba hablando, que cuando x es igual a 0, vamos a obtener, si x es igual a 0, todo número elevado a 0 es 1, ¿sí? Entonces nuestra ordenada al origen va a ser el punto 0, 1. Vamos a ver el conjunto de positividad, que era donde la función era positiva. Si ustedes se fijan, tenían que tapar la parte de abajo, desde el origen hacia abajo, para ver dónde la función era positiva. Y si ustedes se fijan, esta función es positiva en todo su dominio. Desde el menos infinito al infinito va a ser positiva. Entonces el conjunto de positividad son, desde el menos infinito al infinito, los reales. Y conjunto de negatividad, donde la función es negativa, y en este caso si la función es positiva en todo su dominio, entonces no va a tener conjunto de negatividad. Veamos un ejemplo donde cambiaremos el signo de la variable x del punto anterior. Entonces ahora, en vez de ser 2 a la x, va a ser 2 a la menos x. Al elevar esta variable x, al cambiarle el signo, lo que va a hacer es que vamos a alterar la base. En el numerador ponemos lo que era denominador, y en el denominador lo que era el numerador. Entonces, al invertir nos quedaría que, y cambiamos el signo del exponente. Entonces nos quedaría 1 medio elevado a la x. Esto es lo mismo que decir esto de acá. Si ustedes se fijan ahora, nuestra base va a estar comprendida entre 0 y 1. 1 medio es 0,5. Entonces vamos a ver qué ocurre con estos valores. Yo vuelvo a tomar la tabla de valores, y voy a ver qué pasa con los valores en i. Si ustedes se fijan, si tomo el menos 2, 1 medio a la menos 2 va a ser igual a 2 al cuadrado. Acuérdense que volvíamos a invertir. Y 2 al cuadrado es 4. Lo mismo va a pasar con el 1 medio a la menos 1, nos queda 2. Para el 0 nos queda 1. 1 medio a la 1 es 1 medio. 1 medio a la 2 es 1 cuarto. Y 1 medio a la 3 es 1 octavo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, la función que antes teníamos, que era 2 a la x, que era de esta forma. Ahora lo que va a ocurrir es que era una función creciente. Ahora lo que va a ocurrir es que va a empezar a decrecer. Entonces, para el menos 2 voy a obtener 4. Para el menos 1 voy a obtener 2. Para el 0 voy a obtener 1. Volvemos a tener la misma ordenada al origen. Para el 1, 1 medio. Para el 2, 1 cuarto. Para el 3, 1 octavo. ¿Sí? Lo mismo si yo le altero el signo a e a la x, que nosotros teníamos anteriormente. Y le pongo menos x. Sería 1 sobre e, o sea, 1 sobre el número de neper, elevado a la x. Y entonces, obtenemos esta curva azul que nosotros tenemos acá. Para menos 2 vamos a obtener 7,389. Para menos 1, 2,718. Para 0,1. ¿Sí? Se vuelve a repetir esa ordenada al origen. Para 1, 0,367. Para 2, 0,1353. Para 3, 0,049,7. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahora tenemos el mismo comportamiento de la función. ¿Sí? Con una asíntota que va a seguir siendo sobre el eje de abscisas en igual 0. ¿Sí? Pero ahora lo que va a pasar es que la función va a empezar a decrecer. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener dos tipos de funciones para la función, dos tipos de formas de la función para la función exponencial. Si la base a es mayor que 1, va a tener esta forma. ¿Sí? De manera creciente. Y si no hay traslaciones, ¿sí? Es decir, no está acompañada de una suma o resta de la función. No está acompañada de una suma o resta de una constante. ¿Sí? Supongamos que tenemos igual a a a la x. Va a tener esta forma que nosotros tenemos acá. En donde la ordenada al origen va a ser siempre el punto 0 en x, 1 en y. ¿Sí? Con la asíntota en y igual a 0. ¿Sí? El dominio va a ser los reales. Su imagen, si se fijan, va a ir de 0 a infinito. Los reales positivos. El intervalo de positividad va a ser en toda su función. ¿Sí? Toda su función es positiva. Entonces va a ir desde menos infinito a infinito. La intersección con el eje x no tiene, por tener una asíntota en y igual a 0. La intersección con el eje y va a ser el punto que estábamos hablando, 0, 1. Y la función de esta forma va a ser creciente. Ahora, si nuestra base está comprendida entre 0 y 1, vamos a obtener esta forma de la función. ¿Sí? En donde el dominio van a ser los reales. La imagen también va a ir de 0 a infinito. ¿Sí? El intervalo de positividad va a ser en toda la función, porque toda la función es positiva. La intersección con el eje x no va a tener, por tener una asíntota en y igual a 0. Y la intersección con el eje y va a ser el punto 0, 1. Lo que cambia es que esta función, cuando la base está entre 0 y 1, va a ser una función que va a decrecer. Es decir, a medida que yo aumente los valores de x, va a ir disminuyendo la función. En este caso, a medida que yo aumente los valores de x, la función va a ir en aumento. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco estas funciones exponenciales. ¿Qué quería decir? Que yo le cambiaba el signo a la variable x. Si yo le cambio el signo, la función que tenía, supongamos, igual a 2 a la x. Ahora le cambio el signo a la variable x. Y lo que va a pasar es que se va a reflejar. ¿Sí? Es como si fuera un espejo. ¿Sí? Con respecto al eje de ordenadas. ¿Sí? Entonces, si antes tenía esta función roja que nosotros tenemos acá. ¿Sí? O es igual a 5 a la x. Eso es un ejemplo que está en la imagen. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que de esta función vamos a reflejarla con respecto al eje y. Perdón. ¿Sí? Es un poco lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo a la variable x le sumo una constante? Acá dice que se va a producir un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Si antes teníamos 2x, la función 2 a la x. ¿Sí? Y ahora, a la variable x le sumo un término h, que va a ser una constante. En este caso, supongamos, le sumo el valor 3. Lo que va a ocurrir es un desplazamiento de esa función que teníamos originalmente hacia la izquierda. Y si ustedes se fijan, en 3 unidades. ¿Sí? Entonces, si supongamos, tomemos el punto cuando x vale 3. ¿Cuando x vale 3? ¿Sí? 2 vale 3. Para el valor 3, el valor de y que tomaba es 8. ¿Sí? Esta es la función original. Pero ahora digo que la función va a ser 2 a la x más 3. Entonces, si yo sumo una constante, me indica que esa función va a desplazarse 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si antes teníamos el valor 8, ahora si x vale 3. ¿Sí? Para el valor de cuando x, perdón, si x vale 0, ahora, ¿sí? El valor de x igual a 0, si yo reemplazo 0 acá, me quedaría 2 a la 0 más 3, me quedaría 2 a la 3. Y ahora, entonces, cuando x vale 0, ahora va a valer 8 y, ¿sí? Eso significa que este punto que teníamos acá se desplazó 1, 2, 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Ahora, si le resto un valor constante a esta función, en vez de ponerle x más 3, pongo x menos 3, lo que va a hacer es desplazarse esas unidades, tantas unidades, a la derecha. ¿Sí? Va a ocurrir todo lo contrario. ¿Bien? Ahora, si le restamos a la variable y, ahora es a la variable y, una constante h, lo que va a suceder es un desplazamiento hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Si nosotros teníamos y a la 2x, ¿sí? Y ahí le restamos, supongamos, una constante igual a menos 4, si lo pasamos, si este menos 4 lo pasamos hacia el otro lado, ¿sí? Nos quedaría que y va a ser igual a 2 a la x más 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que teníamos originariamente se movió 4 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces, este punto que teníamos perteneciente a la función, que era el punto 0, 1, ¿sí? Que era cuando x valía 0, la función iba a valer 1, se va a correr 4 unidades hacia arriba. Ahora, si ahora, con esta función que nosotros tenemos acá, hacemos 2 a la 0, va a ser 1, más 4, 5. Entonces, cuando x vale 0, y va a valer 5. Desde el punto original a este punto, hay 4 unidades, ¿sí? Y va a ocurrir, si le sumo a la variable i una constante h, lo que va a ocurrir es que se van a desplazar tantas unidades hacia abajo, ¿sí? Vamos con lo que serían las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Se debe a que la variable se encuentra en el exponente, es por eso que se conoce como ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, tenemos esta expresión, esta ecuación de acá, que dice que 0 es igual a 2 a la x menos 128. Entonces, vamos a tener dos formas de encontrar los, o el valor, de nuestra incógnita x. Entonces, 1 es igualando las bases, ¿sí? Entonces, si nosotros, en este caso que nosotros tenemos acá, lo que vamos a hacer es despejar este menos 128, ¿sí? Al otro término, pasándolo positivamente, ¿sí? Y nos va a quedar 2 a la x igual a 128. Al factorizar este 128, nos va a quedar 2 a la x 7, ¿sí? Y si ustedes se fijan, tenemos iguales bases. A iguales bases, podemos igualar los exponentes. Entonces, para que este término sea igual a este término, lo que necesitamos es que x sea, el exponente de la izquierda sea igual al exponente de la derecha. Entonces, damos por sentado que x tiene que ser igual a 7. Ahora, lo que tengo que hacer es verificar si lo que calculé es verdaderamente correcto. Entonces, al reemplazar a x en 2 a la x, si reemplazo x igual a 7, ahí lo que va a ocurrir es que me va a quedar que 2 a la 7 es 128. Menos 128 va a ser igual a 0. Entonces, se va a cumplir esa igualdad. Por lo tanto, estoy verificando de que ese es mi resultado correcto, ¿sí? Entonces, la primera forma es igualar, hacer determinado procedimiento para igualar las bases, ¿sí? Y por lo tanto, poder igualar los exponentes. Otra forma que vamos a usar es utilizando las propiedades del logaritmo, que ya vamos a ver bien lo que sería el logaritmo. Si nosotros tenemos 9 sobre 5 a la x más 5 a la x igual a 10, ¿sí? Lo que va a ocurrir es, primero vamos a pasar este término del miembro izquierdo, 5 a la x, que está positivo, lo pasamos negativo hacia el otro miembro. Nos quedaría 10 menos 5 a la x, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, va a ser multiplicar, ¿sí? Este término que está dividiendo lo vamos a multiplicar, lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro miembro. Entonces nos quedaría 9 es igual a 10 menos 5 a la x, todo eso por 5 a la x. Vamos a hacer distributiva, y nos quedaría 10 por 5 a la x menos 5 a la x por 5 a la x sería menos 5 a la x al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que potencia de una potencia, se van a multiplicar, ¿sí? Y nos quedaría 5 por 2x. Bien, si pasamos este término para el otro lado, nos quedaría la expresión igualada a 0. Y si ustedes se fijan, tendríamos, si sacamos de, si hacemos potencia de una potencia, nos quedaría adentro 5 a la x elevado al cuadrado, este menos lo dejamos afuera, ¿sí? Más 10 por 5 a la x menos 9. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decir que 5 a la x va a ser una variable que le vamos a llamar z, ¿sí? Entonces, porque yo decidí nombrarla z, ¿sí? Va a ser z va a ser igual a 5 a la x, ¿sí? Entonces, en cada lugar donde yo vea 5 a la x lo voy a reemplazar por z. Entonces, nos va a quedar 0 igual a menos, acá hay un 5 a la x, menos z al cuadrado, más 10 por, acá hay un 5 elevado a la x, más 10 por z, menos 9. Si ustedes se fijan en esta expresión que tenemos acá, tenemos una expresión cuadrática igual a 0. Entonces, lo que podría hacer yo es sacar raíces, ¿sí? Y encontrar que z1 va a ser igual a 9 y que z2 va a ser igual a 1. Va a tener raíces reales y distintas. Entonces, estos dos valores de z los voy a reemplazar acá para encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, z1 es igual a 9 y a la vez z es igual a 5 a la x, ¿sí? Entonces, y z2 va a ser 1 igual a 5 a la x también, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la propiedad del logaritmo y esa propiedad ya la vamos a ver, después vuelvan si quieren a este ejemplo para que vea que se cumpla, que es una propiedad que tiene el logaritmo para bajar el exponente al que está elevado, bajarlo como un término que se va a estar multiplicando. Entonces, para el primer ejemplo, z1 que dijimos que era igual a 9, que a la vez es igual a 5 a la x. Concéntrense en estos últimos dos términos, ¿sí? Lo que voy a hacer es aplicar logaritmo, ¿sí? En base 10, en este caso, aplico logaritmo de este lado y para mantener la igualdad aplico logaritmo de este lado, ¿sí? Entonces digo, bueno, logaritmo de 9 es igual al logaritmo de 5 a la x. Hay una propiedad del logaritmo que nos dice que el logaritmo de una base que está elevada a un exponente va a ser igual a que yo baje ese exponente multiplicando acá y quede el logaritmo de la base, ¿sí? Entonces, acá como el 9 no está elevado a nada, lo vamos a dejar como el logaritmo de 9, ¿sí? Y el logaritmo de 5 a la x nos va a quedar bajamos el exponente multiplicando, ¿sí? Y nos va a quedar x por el logaritmo de 5. Si ustedes lo ponen en la calculadora, ya les voy a enseñar cómo es, pero si ustedes ponen logaritmo de 9 les va a dar un número irracional o un número con decimales y si ponen el logaritmo de 5 también. Es como si fueran números decimales que los vamos a dejar así por el momento porque es más exacto, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es despejar la variable x. ¿Cómo la despejo? Este logaritmo de 5 debería estar dividiéndose en el otro término, ¿sí? Con el logaritmo de 9. Entonces nos va a quedar que un valor de x para que esta igualdad se cumpla es que x tiene que valer logaritmo de 9 sobre logaritmo de 5, ¿sí? Bien, eso es para cuando z1 valía 9. Ahora, para cuando z2 vale 1, que era igual a 5 a la x lo que va a ocurrir es vamos a aplicar logaritmo en ambos términos y vamos a volver a bajar esta x de acá que estaba elevada ahora la vamos a bajar por la propiedad del logaritmo. Entonces, al despejar nos quedaría que el logaritmo de 1 sobre el logaritmo de 5. Si ustedes ponen logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 5 en la calculadora les va a dar un número decimal. Por eso es que lo dejamos así. Pero si ustedes ponen logaritmo de 1 sobre el logaritmo de 5 en la calculadora les va a dar 0. O sea que los valores permitidos para que se cumplan estas dos igualdades esta igualdad, perdón tiene que ser o x igual a logaritmo de 9 sobre logaritmo de 5 o x igual a 0. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en esta función originalmente que nosotros teníamos por esos valores y ver si se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces cuando si reemplazamos por x igual a 0 ¿Sí? Nos quedaría 9 sobre 5 a la 0 que es 1 ¿Sí? Más 5 a la 0 o sea nos quedaría 9 más 1 y eso es igual a 10 entonces se está cumpliendo la igualdad. Ahora si nosotros reemplazamos a x por el logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 5 si ustedes lo hacen van a ver que les va a quedar igual a 10 entonces se va a cumplir la igualdad. Entonces los valores permitidos para x para que se cumpla esta igualdad esta igualdad van a ser estos dos que nosotros calculamos acá. ¿Sí? La solución va a ser el conjunto de x igual a 0 y el conjunto del logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 5. Bien hablando tanto de logaritmo vamos a ver de qué consiste el logaritmo. Por definición nos dicen que el logaritmo de base b con argumento n va a ser igual a un número c si y solo si b a la c es igual a n y n tiene que pertenecer a los reales positivos. Vamos de nuevo ¿qué es ese b que nosotros tenemos ahí? La base ¿sí? La base del logaritmo. ¿Y qué es este esta n que nosotros tenemos acá? Lo que se va a llamar argumento y lo que nos dice esta definición es que el argumento pertenece a los reales positivos. Es decir que el argumento tiene que ser siempre positivo. Bien y por definición ¿qué va a ocurrir? El logaritmo de base b con argumento n va a ser igual a c si y solo si la base elevada a este número c va a ser igual al argumento. ¿Sí? Que no es otra cosa que esto. ¿Sí? El logaritmo de base b con argumento n igual a c va a ser esto elevado a esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? La base elevada a c tiene que ser igual a n. ¿Sí? Siendo n perteneciente a los reales positivos. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo no se preocupen vamos a ver también que hay casos especiales del logaritmo. si la base o sea b es igual a 10 se va a llamar logaritmo en base 10 y lo que va a ocurrir es que en la expresión ¿cómo se van a dar cuenta que estamos hablando de un logaritmo en base 10? Porque no se pone directamente nada acá abajo se supone que si es de base 10 se pone solamente el logaritmo y se entiende que es de base 10 con argumento n ¿Sí? entonces si hacemos la definición nos quedaría que el logaritmo en base 10 con argumento n va a ser igual a c si solo si la base que es 10 elevada a c es igual al argumento ¿Sí? Bien Otro caso especial es el que se conoce como logaritmo natural o neperiano en donde la base que vamos a estar usando es el número de neper ¿Sí? Que les expliqué anteriormente que el número de neper es aproximadamente 2,718 ¿Sí? Entonces el logaritmo de base e se van a dar cuenta que es un logaritmo natural natural porque en vez de tener la palabra log ¿Sí? Van a tener la simbología ln ¿Sí? En donde tenemos la base tampoco va a estar indicada porque se supone que si tenemos ln se supone que la base va a ser e entonces el logaritmo natural con argumento n va a ser igual a c si solo si e elevado a la c es igual a n si ustedes se fijan hay algo muy parecido acá a lo que es la función exponencial ¿Sí? Ya vamos a ver cómo están relacionadas la función exponencial y la función logarítmica ¿Sí? Bien entonces ahora para que se entienda mejor vamos a los ejemplos y acá les tengo un ejemplo de la calculadora para que vayan viéndolo a la par ¿Sí? Si nosotros tenemos el logaritmo en base 4 de 64 igual a 3 significa que 4 a la 3 tiene que ser igual a 64 ¿Sí? Y por lo tanto si ustedes ahora en la calculadora van a identificar el logaritmo en esta tecla de acá este logaritmo nos permite poner una base cualquiera ¿Sí? y un y un argumento ¿Sí? Recuerden que el argumento siempre tiene que ser positivo si ustedes ponen un número negativo les va a dar error ¿Sí? Entonces si ustedes ponen logaritmo en base 4 de 64 y le dan igual les va a arrojar el número 3 ¿Sí? Eso significa que 4 a la 3 es igual a 64 ¿Sí? Bien ¿Qué es esto que tenemos acá? Ahora traten de hacerlo con el logaritmo de base 2 con argumento 8 les va a dar 3 es decir 2 a la 3 es igual a 8 recuerden que no necesariamente ahora estamos trabajando con números enteros ¿Sí? Si ustedes ponen logaritmo en base 2 de no sé 9 les va a arrojar un número decimal que también es totalmente válido solamente que a fines prácticos estamos viendo números enteros positivos ¿Sí? Bien ahora si ustedes ponen logaritmo de un cuarto también admite números fraccionarios de base con argumento igual a 64 les va a arrojar que tiene que ser igual a menos 3 ¿Por qué? Porque un cuarto elevado a la menos 3 ¿Sí? Acuérdense que C no no tiene restricciones digamos C puede ser un número negativo Entonces un cuarto a la menos 3 ¿Sí? Es lo mismo que 4 a la 3 que es lo mismo a 64 ¿Sí? Bien Ahora les pongo otro ejemplo tenemos logaritmo y no nos están indicando la base por lo tanto tenemos un logaritmo de base 10 ¿Sí? Con argumento igual a 10.000 ¿Qué quiere decir esto? Que 10 a la 4 tiene que ser igual a 10.000 ¿Dónde localizamos en la calculadora un logaritmo de base 10? Ahí ¿Sí? En la tecla de la tercera fila ¿Sí? Penúltima columna vamos a encontrar el logaritmo en base 10 ¿Sí? Entonces ponen log de 10.000 les va a arrojar 4 ¿Sí? Que es esto que tenemos acá Ahora si ustedes ponen logaritmo natural ahí tenemos la simbología ln ¿Sí? D2 les va a arrojar que va a ser aproximadamente 0,69 31 47 ¿Sí? ¿Dónde localizamos el logaritmo natural? lo localizamos acá en en la calculadora al lado del logaritmo de base 10 ¿Sí? Tenemos el logaritmo natural ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el número neperiano elevado a este número decimal va a ser aproximadamente 2 ¿Por qué puse aproximadamente 2? porque este número decimal está aproximado ¿Sí? Si ponemos todo el número decimal nos va a dar exactamente igual a 2 ¿Sí? Ahora si ustedes ponen el logaritmo natural de un argumento que tiene el número neperiano piensen un segundo cuánto les va a dar si ustedes les va a dar igual a 1 ¿Por qué? porque tienen la base ¿Sí? igual a el número de neper y el argumento también igual al número de neper entonces la única forma de que eso ocurra es que e elevado a la 1 ¿Sí? sea igual a e ¿Sí? Ese es un logaritmo natural importante el logaritmo natural del número neperiano va a ser igual a 1 ¿Sí? En la otra calculadora van a tener logaritmo en base 10 y logaritmo natural solamente les recomiendo que si pueden traten de comprarse esta calculadora acá ya que la van a usar en todas sus carreras ¿Sí? Bien propiedades de los logaritmos hay se pueden identificar básicamente seis propiedades que nosotros vamos a usar el logaritmo en base b de 1 es igual a 0 ¿Y eso por qué? Supongamos que la base es 3 ¿Sí? Entonces cualquier logaritmo de base b que sea con argumento igual a 1 nos va a dar igual a 0 ¿Y eso por qué? si tenemos logaritmo en base 3 de 1 significa que 3 elevado a 0 tiene que ser igual a 1 ¿Sí? Vamos con la segunda propiedad logaritmo en base b de b que es lo mismo que el logaritmo natural del número nepeliano ¿Sí? va a ser igual a 1 ¿Y eso por qué? Si nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 3 tiene que ser igual a 1 ya que 3 a la 1 es 3 ¿Sí? Logaritmo en base b de 1 sobre b y ahora en vez de tener b tenemos 1 sobre b por lo tanto esto tiene que ser igual a menos 1 Si tenemos logaritmo en base 3 de 1 tercio tiene que ser igual a menos 1 ya que 3 a la menos 1 ¿Sí? tiene que ser igual a 1 tercio ¿Sí? Recuerden que se invertía y se dejaba el exponente positivo La cuarta propiedad es muy importante Si yo tengo un logaritmo en base b ¿Sí? de la multiplicación adentro de dos variables o de dos números esto va a ser lo mismo que la suma de el logaritmo en base b del primero más el logaritmo en base b del segundo y les puse un ejemplo acá yo tengo el logaritmo en base 3 de 3 por 9 ¿Sí? Por esta propiedad la propiedad 4 nos dice que esto va a ser igual a el logaritmo en base 3 del primero es decir 3 más el logaritmo en base 3 del segundo 9 ¿Sí? entonces si yo resuelvo este término que yo tengo acá el logaritmo en base 3 de 3 por 9 que es 27 nos tendría que quedar 3 ya que 3 a la 3 es 27 ahora el logaritmo en base 3 de 3 si usamos la segunda propiedad nos va a quedar 1 y el logaritmo en base 3 de 9 tiene que ser igual a 2 ya que 3 al cuadrado tiene que ser igual a 9 entonces de este lado del miembro izquierdo nos quedó que el resultado era 3 y 1 más 2 también es 3 entonces se cumple esta propiedad ¿Sí? se cumple tanto si nosotros tenemos esto y queremos transformarlo en una suma o si de la suma queremos transformarlo en el producto de los argumentos ¿Sí? bien la propiedad 5 es parecida a la 4 nada más que ahora tenemos dos variables o dos números que se van a estar dividiendo entonces si se están dividiendo vamos a restar ¿y cómo vamos a restar? el término arriba va a estar sumando y el término abajo va a ser el que va a estar restando ¿sí? entonces el logaritmo de base b de x sobre y va a ser igual al logaritmo de base b de x menos el logaritmo en base b de y ¿sí? acá les puse un ejemplo el logaritmo en base 3 de 3 novenos ¿sí? va a ser igual al logaritmo en base 3 de 3 menos el logaritmo en base 3 de 9 entonces esto es como tener un tercio ¿sí? usando la propiedad 3 nos queda que va a ser igual a menos 1 ya que 3 a la menos 1 es un tercio y acá el logaritmo en base 3 de 3 usando la propiedad 2 nos va a quedar 1 y el logaritmo en base 3 de 9 nos va a quedar 2 con el signo cambiado debido a esta resta que nosotros tenemos acá entonces ahora 1 menos 2 nos va a quedar menos 1 se cumple ¿sí? esta propiedad y por último tenemos la propiedad 6 que nos dice que es la que usamos en funciones exponenciales que nos dice que el logaritmo en base b de una variable que está elevada de un argumento que está elevado a una potencia n va a ser igual a multiplicar ¿sí? o sea bajar esta potencia multiplicando al logaritmo en base b de x ¿sí? este les puse un ejemplo acá tenemos el logaritmo en base 3 de la raíz de 9 ¿sí? si ustedes se acuerdan la raíz en vez de escribirla como raíz podemos escribir como si el 9 está elevado a la potencia 1 este cuadrado va a estar dividiendo entonces lo vamos a pasar como exponente dividiendo al denominador ¿sí? entonces nos va a quedar el logaritmo en base 3 de 9 a la 1 medio ¿sí? ahora tenemos 9 o sea el argumento elevado a 1 medio lo vamos a bajar entonces nos va a quedar que 1 medio por el logaritmo en base 3 de 9 ¿sí? recuerden que el logaritmo en base 3 de 9 era 2 entonces dividiendo nos queda 1 medio por 2 se va el 2 con el 2 y nos queda igual a 1 si ustedes lo ponen en la calculadora van a ver que les va a dar igual entonces se va a cumplir la propiedad 6 si ahora ustedes vuelven al ejemplo de funciones exponenciales y realizan aplican la propiedad van a ver que se puede se puede hacer entonces esta propiedad lo que siempre vamos a hacer es lo que nosotros queremos hacer es bajar el exponente que nosotros tenemos acá multiplicando ¿sí? bien vamos con las ecuaciones logarítmicas bien vamos a tener dos pasos y los dos pasos van a ser muy importantes vamos a aplicar la definición del logaritmo ¿sí? ese de si teníamos un logaritmo en base b de un argumento que era igual a c entonces b a la c es igual a n esa es la definición del logaritmo ahora también lo que vamos a aplicar es las propiedades del logaritmo para encontrar los valores el o los valores de las incógnitas ¿sí? y el segundo paso que es muy importante que verifiquen porque si no está incompleto ¿sí? es justamente verificar que los resultados que nos dieron ¿sí? y hacer un análisis de la ecuación logarítmica ya vamos a ver porque les voy a poner un ejemplo que está en el cuadernillo ¿sí? siempre recuerden que estos videos se acompañan con el cuadernillo no solo tienen que no solo con los videos alcanzan ¿sí? recuerden que tienen toda la teoría en el cuadernillo bien volviendo al ejemplo tenemos logaritmo en base 3 de x más 8 este es nuestro primer argumento y el logaritmo en base 3 de x es igual a 2 bien si ustedes se fijan tenemos logaritmo de iguales bases que se están sumando entonces lo que voy a hacer es aplicar la propiedad 4 para juntar los dos logaritmos en uno y para obtener un solo argumento ¿sí? entonces si tenemos logaritmo de iguales bases que se están sumando eso es lo mismo que decir el logaritmo de la base que en este caso es 3 y la multiplicación de los argumentos tenemos x más 8 multiplicado por x todo eso va a ser igual a 2 entonces lo que va a ocurrir es que ahora vamos a aplicar la definición ¿sí? podría haber trabajado primero con esto es decir distribuir aplicar distributiva de x con estos dos términos no importa ya lo vamos a hacer después entonces ahora voy a aplicar la definición ¿qué me decía la definición? que el logaritmo en base 3 de este argumento va a ser igual a 2 si solo si la base elevada al cuadrado o sea elevada a c ¿sí? que en este caso es 2 la base elevada a c tiene que ser igual al argumento ¿sí? entonces aplicamos la definición y al aplicar la definición se eliminó este logaritmo que nosotros tenemos acá ¿sí? entonces ahora si aplico distributiva de los términos que tenía acá en el argumento me va a quedar x por x x cuadrado x por 8 8x y acá teníamos este 3 al cuadrado que es 9 que pasa restando para el otro lado y nos queda una expresión cuadrática igual a 0 por lo tanto tenemos que sacar raíces de esta función cuadrática si lo ponen en la calculadora les va a dar que x1 va a ser igual a 1 y que x2 va a ser igual a menos 9 ¿sí? este bueno listo ustedes dicen bueno listo muy bonito x1 tiene que ser igual a 1 y x2 tiene que ser igual a menos 9 ya está no el segundo paso es verificar y ya van a ver por qué es importante verificar vamos a reemplazar la x por 1 y luego la x por menos 9 a ver si verdaderamente se cumple esto que nosotros estábamos hablando entonces vengo acá y reemplazo a x por 1 acá y por 1 acá entonces nos quedaría logaritmo en base 3 de 1 más 8 más logaritmo en base 3 de 1 igual a 2 todo muy bonito porque acá me queda 1 más 8 9 y acá 1 ¿sí? en los argumentos recuerden que por definición los argumentos nunca podían ser negativos bien se cumple porque tengo 9 y 1 ¿sí? entonces ahora los puedo juntar y puedo decir bueno 9 como tengo iguales bases aplico la propiedad 4 y yo logaritmo en base 3 de la multiplicación de los argumentos 9 por 1 si es 9 me queda logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2 que a la vez es igual al miembro derecho que nosotros teníamos entonces puedo decir que x igual a 1 verifica ¿sí? esta igualdad bien ahora si se fijan me voy a cuando x vale menos 9 ¿sí? menos 9 más 8 me queda menos 1 y acá logaritmo en base 3 de x que es igual a menos 9 me queda logaritmo en base 3 de menos 9 bien pongan en la calculadora logaritmo en base 3 de menos 1 y les va a dar error pongan en la calculadora logaritmo en base 3 de 9 y les va a dar error ¿y eso por qué? porque no se está cumpliendo con que el argumento sea positivo ¿sí? en los dos casos tenemos argumentos negativos entonces lo que va a ocurrir es que x2 no va a verificar ¿sí? la solución ¿sí? entonces por eso es tan importante que hagan la verificación porque ustedes vienen sacan los números y dicen bueno se cumple para estas dos y no no necesariamente se va a cumplir ¿sí? entonces la única solución para esto es que para esta para que esta igualdad se cumpla es que x valga 1 ¿sí? bien vamos con la última parte de este vídeo que es función logarítmica ya vimos logaritmo vimos las propiedades del logaritmo ahora vamos a ver funciones logarítmicas que es decir que voy a poner a una variable dependiente en función de otra variable independiente x e y y vamos a estar va a estar incluido el logaritmo ¿sí? entonces tenemos una función f de x que va a ser igual al logaritmo en base b de la variable x o sea que nuestra x va a ser el argumento del logaritmo ¿sí? x el argumento recuerden que no podía ser negativo el argumento tenía que ser positivo siempre entonces todos los números de x que sean negativos no los vamos a poder contar en esta función ¿sí? y la base en este caso tampoco puede ser negativa ¿sí? la base para esta función la base va a estar entre 0 y 1 y tampoco puede ser 1 ¿sí? entonces para la los requisitos para la función logarítmica es que ni el argumento ni la base sean negativos y que además la base no puede ser igual a 1 ¿sí? entonces la base va a estar entre 0 y 1 y también puede ser mayor que 1 esos son los valores que puede tomar la base ¿sí? entonces vamos a ver el siguiente ejemplo tenemos y igual al logaritmo en base 2 de x entonces vamos a tomar la tabla de valores que teníamos antes ¿sí? con x igual a 1 cuarto x igual a 1 medio x igual a 1 x igual a 2 y x igual a 4 igual a 8 ¿sí? entonces vamos a ir reemplazando los valores de x en la función esta que nosotros tenemos acá y nos va a quedar logaritmo en base 2 de 1 cuarto menos 2 logaritmo en base 2 de 1 medio menos 1 logaritmo en base 2 de 1 0 logaritmo en base y recuerden este número de acá ¿sí? para x igual a 1 igual a 0 ¿sí? antes era para x igual 0 igual a 1 para la función exponencial ¿sí? bien logaritmo en base 2 de 2 1 logaritmo en base 2 de 4 2 y logaritmo en base 2 de 3 2 de 8 3 ¿sí? nos va a quedar nos va a quedar esta función azul que nosotros vemos acá si se fijan vamos a tener para x igual a 1 cuarto menos 2 para x igual a 1 medio menos 1 para x igual a 1 1 para x igual a perdón para x igual a 1 0 para x igual a 2 1 para x igual a 4 2 y para x igual a 8 3 ¿sí? ¿qué va a pasar acá? recuerdan que la función exponencial nosotros teníamos una asíntota en igual a 0 en donde teníamos una asíntota que intersectaba al eje de abscisas ¿sí? bueno, ahora vamos a tener una asíntota en x igual a 0 ¿sí? y o sea intersectando al eje de ordenadas ¿sí? y vamos a tener esta función que ustedes ven acá si ustedes hacen logaritmo en base de un medio ¿sí? o sea en el primer ejemplo la base la tomamos mayor que 1 ¿sí? y en el segundo ejemplo la base va a estar entre 0 y 1 miren que va a ocurrir para un cuarto ¿sí? lo que va a ocurrir es que vamos a a tener logaritmo en base de un medio de un cuarto nos va a dar igual a 2 ¿por qué? porque para números cada vez más cerca de 0 ¿sí? vamos a tener números cada vez más grandes entonces lo que va a ocurrir es que nos va a transformar la función en esta negra que nosotros vemos acá va a seguir pasando por el punto 1 0 ¿sí? pero ahora la función antes crecía y ahora decrece ¿sí? bien para un cuarto tenemos igual a 2 para un medio tenemos igual a 1 para 1 tenemos igual a 0 recuerden que miren que se repite este punto ¿sí? para 2 tenemos igual a menos 1 para 4 tenemos igual a menos 2 y para 8 tenemos igual a menos 3 ¿sí? o sea que a medida que aumento los valores de x se va a hacer cada vez más negativa la función ¿sí? en el caso contrario cuando teníamos la base mayor a 1 lo que va a ocurrir es que para números más grandes de x la función va a crecer se va a hacer cada vez más más positiva ¿sí? entonces acá tenemos los dos ejemplos que teníamos que les puse si se fijan tienen la misma asíntota tienen el mismo punto de intersección con el eje de las x ¿sí? nada más que una va cuando b es mayor que 1 va a crecer que es la curva azul y cuando b está entre 0 y 1 va a decrecer ¿sí? bien si se fijan es un poco es muy similar el comportamiento ¿sí? de la función exponencial y la función logarítmica nada más que van a tener distintas asíntotas y distintas formas ¿sí? pero es muy parecido el comportamiento entonces si analizamos esta función igual al logaritmo en base 2 de x lo que va a ocurrir ahora antes en la función exponencial el dominio eran todos los reales ¿sí? y la imagen era de 0 a infinito bueno ahora el dominio va a ser de 0 a infinito ¿por qué? porque nunca va a tomar la variable x nunca puede tomar valores negativos y tampoco 0 porque voy a tener una asíntota en x igual a 0 ¿sí? entonces el dominio va a ser de los reales positivos del 0 al infinito ¿sí? va a tener una asíntota en la recta x igual a 0 o sea que va a ser una asíntota vertical que intersecte al eje de ordenadas ¿sí? este la imagen y ahora si se fijan la imagen va a ir desde menos infinito al infinito porque por más de que no me pueda acercar con el valor x igual a 0 ¿sí? pero los valores de y puede ser cualquiera desde menos infinito a infinito ¿sí? los ceros ahora sí va a tener un 0 cuando y va a ser igual a 0 ¿sí? si y es igual a 0 entonces 2 a la 0 ¿sí? la base elevada a c tiene que ser igual al argumento es decir que x tiene que ser igual a 2 a la 0 es decir que x va a ser igual a 1 entonces la raíz si no tenemos si no tenemos términos que estén sumando restándose y la función se esté trasladando ¿sí? lo que va a ocurrir es que la raíz va a estar en x igual a 1 ¿sí? en el punto 1, 0 la ordenada al origen si se fijan como tenemos una asíntota en el eje ordenadas entonces esta función no va a tener ordenada al origen este si ustedes reemplazan a x igual a 0 en la función lo que va a ocurrir es que 2 a la y tiene que ser igual a 0 y no hay ningún número ¿sí? y que haga que 2 a la y sea igual a 0 por eso tenemos una asíntota conjunto de positividad y negatividad bueno conjunto de positividad era donde la función era positiva si ustedes tapan si el eje de las ordenadas negativas le va a quedar que la función va a ser positiva del 1 al infinito ¿sí? y conjunto de negatividad si vamos a tener en este caso va a ir de 0 de x igual a 0 que no lo no lo incluye ¿sí? hasta el 1 en este caso ¿sí? bien entonces si ustedes se fijan al cambiarle el signo a la variable y ¿sí? si ponemos menos y es lo mismo que decir menos el logaritmo ¿sí? de en base b de x lo que va a pasar es que se va a reflejar con respecto al eje x ¿sí? en vez de tener esta curva logaritmo en base 4 de x vamos a tener menos el logaritmo en base 4 de x ¿sí? se va a reflejar pero ahora como si el espejo lo tuviera en el eje de abscisas ¿sí? bien ¿qué pasa si a la variable x le sumo ahora una constante h se produce la misma un desplazamiento hacia la izquierda entonces va a ocurrir lo mismo si yo antes tenía y igual al logaritmo en base 2 de x y ahora a la x le sumo una constante h lo que va a ocurrir es que se va a trasladar una unidad hacia la izquierda es decir si antes teníamos el punto supongamos el punto de intersección con el eje de las x en en el punto 1,0 ahora lo vamos a tener en el punto 0,0 y mi asíntota va a estar corrida también una unidad si antes estaba en el x igual a 0 ahora va a estar en el x igual a menos 1 si bien se corre una unidad en este caso una unidad porque sumamos una unidad si si le resto h unidades se va a desplazar h unidades pero ahora hacia la derecha bien y si ahora a una variable y le sumamos una constante h se va a producir un desplazamiento h unidades hacia abajo si entonces si ahora tenemos logaritmo en base disculpen acá no no les aclaré que se pone paréntesis si sería logaritmo en base de 2 de paréntesis x más 1 ahora sería el logaritmo en base lo que estoy hablando acá es otra cosa logaritmo en base 2 de x todo eso más 1 es como que esta unidad está fuera del logaritmo entonces si le sumo una unidad ah no disculpen me he equivocado si acá le está si le suma una unidad ahí quiere decir lo mismo que si lo pasa para el otro lado le está restando si tantas unidades a a la función si a x entonces lo que va a ocurrir acá es que se va a desplazar tantas unidades para abajo si entonces desde el punto 1 supongamos que tengamos esta función que es la verde que nosotros teníamos acá si además de haberse corrido un lugar a la izquierda ahora se va a correr tres lugares hacia abajo si desde esa curva roja que nosotros vemos si bien está analizando esta función de acá si la que nos quedó bien y si desplazo si a la variable y le resto tantas unidades de una constante h significa que se va a estar desplazando tantas unidades hacia arriba si bien en conclusión para la función logarítmica si lo que va a ocurrir es que vamos a tener también dos casos cuando la base sea mayor que 1 y cuando la base esté entre 0 y 1 en los dos casos vamos a tener una asíntota en el eje de ordenadas si en x igual a 0 y el dominio para ambas funciones va a ser de 0 al infinito la imagen va a ir desde el menos infinito al infinito la intersección con el eje x es decir el 0 de la función va a estar en el punto 1,0 en ambos casos la intersección con el eje y no va a tener por tener una asíntota sobre el eje y en x igual a 0 y ahora si se fijan lo único que cambian son los intervalos de positividad y negatividad y que la función es creciente o decreciente para el primer caso cuando b es mayor que 1 el intervalo de positividad lo vamos a tener de 1 a infinito y el de negatividad de 0 a 1 en el caso de cuando la base está entre 0 y 1 la positividad lo vamos a tener de menos infinito perdón de 0 a 1 de 0 en x a 1 y la negatividad de 1 a infinito cambia y acá en el caso de b mayor que 1 vamos a tener una función creciente en todo su dominio y en el caso de que la base sea entre 0 y 1 vamos a tener una función decreciente en todo su dominio y con eso damos finalizada la última parte de la unión 3 espero que les haya servido lean el cuadernillo para acompañar este video y nos estamos viendo en el próximo video que seguramente va a ser de física y nos vemos